En las condiciones del tiempo, después de que el calor estuvo dominando y a comparación de días anteriores, ahora algunos chubascos aislados también se desarrollaron en zonas montañosas y estuvieron afectando en zonas aledañas a las montañas, en la carretera nacional y hacia el norte del estado. El desarrollo de estos chubascos van a seguir dominando, aunque es bajo el porcentaje, estamos hablando de un 20%, pero bueno, las condiciones de inestabilidad pueden seguir dominando dentro de las próximas 48 horas para nosotros aquí en la región noreste. Podemos ver cómo el desarrollo de algunos chubascos, especialmente sobre las montañas, se puede estar presentando para nosotros aquí en Coahuila, Nuevo León y también Tamaulipas. Otro tanto de chubascos y tormentas eléctricas se dejará sentir para el norte, el occidente, centro, sur, en algunos sectores también del oriente, del país, es lo más destacable. Mientras tanto, para esta noche, la temperatura, aunque actualmente está entre los 32 y los 33, y la temperatura máxima se alcanzó entre los 36 y los 37, no aumentó mucho la temperatura por las condiciones de nubosidad media alta que estuvieron dominando. Vamos a terminar con un valor de 28 grados para el día de mañana. Se repite la historia, chubascos aislados sobre las sierras y en zonas aledañas a las montañas. Muy temprano, 26 la temperatura, medio nublado y bochornoso, 37 la temperatura máxima, y por la noche estamos hablando de un valor de 31 y estamos hablando también de un 20% de probabilidad de precipitación. Se repite esta historia para el viernes, para el fin de semana, temperaturas de 38, el sábado y el domingo con nubosidad parcial, iniciando la próxima semana de trabajo con una temperatura de 40 grados. Esas altas temperaturas siguen haciendo de las suyas. Chubascos y tormentas eléctricas en la mayor parte de Nuevo León el día de mañana. Estamos hablando que antes de que esto suceda, se alcanzarán las temperaturas máximas de 38 hasta los 40 grados. Cadereita, Sabina, Sanagua, 41, 42 también para China. Nos vamos a Tamaulipas también, donde algunos sectores se pueden estar desarrollando estas precipitaciones. Nuevo Laredo, 41, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Victoria y Mante, con el desarrollo de algunos chubascos, temperaturas que marcan de 37 a 39. El bello puerto de Tampico con abundante sol, la temperatura será de 35. Y en Coahuila también hacia el sur, algunos chubascos se pueden presentar en Saltillo y en Parras, pero en general cielo soleado y temperaturas pisando los 40 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo todavía no me despido. Regreso en aproximadamente una hora. Por lo pronto, buenas tardes.